En una exposición que revisa las 10 ediciones del Festival de los Oceanos y da espacio a una selección de los mejores trabajos del concurso de dibujo infantil, el Aeropuerto Internacional de Cancún, operado por Azur, celebra la trayectoria de este evento creado por Delfinios, con una iniciativa de educación ambiental para promover el conocimiento y la apreciación del océano como fuente de vida en el planeta. La exposición cuenta con obras artísticas de alumnos de primaria y secundaria de Quintana Roo, México, y el extranjero, obras que además de belleza estética y técnicas plásticas aplicadas, la concordancia al mensaje en torno a los temas propuestos por el Festival de los Oceanos y a posibles soluciones a la contaminación del océano, por plásticos, la sobrepesca, el cambio climático, la invasión de especies exóticas y la pérdida de biodiversidad, como la vaquita, marsopa endémica de México, y que está a punto de extinguirse con menos de 10 individuos en el estado salvaje. La exposición conmemorativa del X Festival de los Oceanos estará disponible hasta el 30 de septiembre próximo. El acceso es libre, pues se encuentra en el pasillo previo al filtro de seguridad en la terminal 4 del aeropuerto de Cancún. Gabriel Atinal para Cancún Channel y Contrapunto Noticias